Por tu amor yo he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor se ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote Con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito Te cantaré canciones que para ti he escrito Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad no descansaré Pasaré hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Ya sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote Con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me extrañas Así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito De cantaré canciones que para ti he escrito ¡No! O Cyclops ¡No! No, libro yo iré y él Por tu amor yoanda No, bendito No, bendito No, bendito No, bendito No, bendito No, bendito ¿Estás